Hey que tal amigos como están? Espero se encuentren bien, sean bienvenidos a un nuevo video para el canal El video de hoy se trata de hacer dibujos con manchas, así que espero les guste y démosle Los materiales que vamos a utilizar hoy son cartoncillos, pinceles y pintura acrílica Y sin más preámbulos comencemos ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!